Ahí le va un saludo para las PLE, que les gusta la vacilada, que se hagan gritos las mujeres. Ahí le va pues, esto se llama Me Gustas Mucho, para todas las muchachitas bonitas que nos acompañan y que nos visitan por ahí en las redes sociales, amigos de Grupo Secuaces y... La Juventud Cierreña, y este sí que está joven, ¿no? Ahí le va pues, esto se llama Me Gustas Mucho. Me Gustas Mucho Me Gustas tanto, me diré que te va a quinar Me gusta el bollo Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un dolor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorando Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque me disfruto Estar Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado